¿Qué es el chile de eucaliptus? Y el puerto frente a Japón. Y los vietnamitas están en las puertas de los grandes consumidores. Los vietnamitas tardan tres días los buques vietnamitas para llegar a los grandes mercados. Los nuestros 30. Así que tenemos que tener claro que estamos con dificultades de ubicación. Otro de los productos de gran movimiento mundial son los pellets. Los pellets entre el año pasado se comercializaron 23.3 millones de metros cúbicos. Entre Gran Bretaña y Dinamarca importaron más del 50% de esto. Pero también se agregan Corea del Sur, Japón, los Países Bajos. Pero de vuelta, ¿quién es el principal abastecedor de pellets? Vietnam. Y están las puertas de ellos. Con tablas, ahí es donde más nos preocupa, nos interesa el tema. Los chiles, los chinos, solamente los chinos importaron en el 2019 30 millones de metros cúbicos de tablas. Fundamentalmente, ¿desde dónde? Desde Rusia y desde Canadá. Pero Canadá, ustedes saben el problema que han tenido con el gusano de la yema de la Beto, que en dos años nada más defoliaron cerca de 15 millones de hectáreas. Entonces, bueno, entre las plagas y las medidas parancelarias que le impuso Estados Unidos, Canadá está disminuyendo su oferta del mercado. Pero Rusia, como vimos, está haciendo un esfuerzo tremendo. Entonces, está claro que hay algunos mercados a los que nos va a costar mucho competir. Por lo tanto, creo que es clarísima la idea que tenemos que exportar productos con valor agregado. Y esa es la razón por la cual estamos tratando dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, ayudar a la tecnificación y al agregado de valor de los pequeños y medianos aserraderos a través del equipamiento y a través de la capacidad de secado. De esa manera, pensamos que se va a aumentar la demanda interna y se van a poder entregar productos de mayor valor. Hoy estos aserraderos básicamente están produciendo tablas para productos de bajo valor, como pallets, como bins, como este tipo de productos sin mucho mayor valor agregado por el hecho de no poder secar la madera. Vamos a trabajar en ese sentido y vamos a trabajar en intentar incrementar los mercados externos.